hola qué tal muy buenas tardes bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo vídeo en mi canal es un gusto para mí saludarlos una vez más y en esta ocasión mostrándoles este hermoso collar al que también le realicé sus aretes este collar lo titulé collar con flores porque está compuesto por tres flores para el collar y una florecita para cada arete con dos hojitas bueno lo que simula dos hojitas entonces aquí vamos a utilizar alambre cuentas y bueno mucha creatividad les invito a que se queden conmigo a ver este vídeo les digo de una vez este vídeo como tendría que ser muy muy largo para poder realizar todo este collar lo vamos a hacer en partes esta es la primera parte entonces les estoy mostrando este collar que yo ya realicé si se fijan son tres flores en lo que les comentaba ahorita y por la parte de atrás se ve así hasta por atrás se ve bien lindo se ve un trabajo limpio bonito detallado y bien hecho si se fijan aquí es donde tienen las uniones por ejemplo aquí aquí traté no hacer mucho pegadero que no se viera mucho mucho el alambre entonces bueno pues así es como luce vamos a voltearlo en esta parte se ve que es la piedra más grande hasta disminuir un número en la última piedrita que le puse entonces vamos a ir de más a menos para irle dando esa simetría que se le ve desde el principio entonces vean qué bonito aquí simule como unas hojitas y luego estuve pegando algunas cuentas o cristales aquí es donde les digo vean unos cuentas o cristales que se vieran de manera en espejo ok quiero que vean aquí la terminación que puedan observar todos todos los detalles que tiene este collar y me pareció hermoso espectacular y puesto se ve divino se ve bien bien bonito en esta ocasión lo voy a realizar con otros colores les estoy mostrando este primero que hice y lo voy a realizar en otro color estos son los tonos que yo quiero utilizar en esta ocasión aquí voy a estar utilizando pues mis herramientas de pinza de punta redonda de corte punta plana tengo yo por aquí estos mandriles que es uno completamente redondo y otro ovalado también estaré cadena un ganchito langosta o perico y mis alambres del calibre 18 20 y 26 esta marca que se ve que la que yo utilizo la que me gusta y bueno entonces amigas ahora voy a utilizar el alambre del calibre número 20 ese es con el que vamos a iniciar a hacer unas flores yo tengo aquí estos mandriles y voy a utilizar el número 7 yo aquí los número el mismo número que voy a utilizar aquí lo voy a utilizar ahorita con el otro que es ovalado entonces aquí estoy formando un círculo y con la parte de la puntita de mi alambre voy a estar dando unas vueltas por aquí y voy a utilizar mi pinza de punta plana para apoyarme a cerrar un poquito más ese alambre entonces aquí si fuera necesario bueno ya hago un corte con mi pinza de corte si tú estás iniciando en la bisutería déjame te digo un poquito de tips aquí si quieres iniciar cómprate lo básico no sé como que hilo elástico algunas cuentitas y tus pinzas amigas que no te ves este vídeo pues te vayas animando que digas que voy a necesitar bueno pues como que lo básico ya si quieres hacer este 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 collar bueno pues necesitas tu alambre y todo lo que vas a ver aquí en este vídeo ok entonces ahora voy a utilizar el mandril que es ovalado miren aquí quiero mostrárselos que los vean como son por si los ven en alguna de sus ciudades bueno pues los puedan comprar déjenme decirles que estos hay muchos colores yo los he visto en varios lugares que hay en los colores fosforescentes varios de los fosforescentes otros morados y bueno los grises los negros ok aquí les estoy mostrando que también voy a utilizar el número 7 vamos a contar entonces aquí es el número 7 y vamos a ir respetando ese círculo que teníamos al principio y con el resto del alambre vamos a enredar si se fijan esta flor vamos de una flor es el contorno una flor lo que estamos haciendo si se fijan esta flor la podría haber hecho como que sus pétalos van a ser cinco pétalos podría haber hecho el contorno y luego después pasar el alambre al centro y hacer un círculo pero se va a ver o sea no engañas a nadie no te engañas tú se va a ver y es mejor ir haciéndolo pétalo por pétalo así es como dice este a lo mejor ahorita dices bueno pues se parece al círculo pero no ahorita le vamos a hacer unos quiebres así se llama quiebre entonces pues se va a poder apreciar bien ok entonces aquí yo calculé más o menos cuánto voy a utilizar y aquí realizo un corte yo creo que tengo unos 40 centímetros o 50 centímetros de alambre después de que hice un enredo ahí para que me quedara mi pétalo bien bien sujeto vamos a tomar el alambre la puntita del alambre y la vamos a llevar por el centro del círculo primero que hicimos entonces la vamos a deslizar así de esta manera lo llevamos hacia atrás hacia arriba y otra vez hacia el centro y hacemos el mismo procedimiento logrando que el alambre nos quede por la parte de atrás y hacia arriba si el alambre lo sienten muy rígido pueden con su pinza de silicón darle una planadita aquí se fijan quiero que quede un espacio por eso le dimos dos enredos para que el otro pétalo quede aquí y pueda haber una separación razonable que me permita que el pétalo pues quede a gusto esto es lo que les digo del alambre aquí yo lo sentí así como muy muy rígido entonces quiero que tenga más flexibilidad y con mi pinza de silicón que es esta esta pinza amigas tiene un costo más o menos de unos 250 pesos eso es lo que a mí me costó aquí en ciudad juárez ok entonces nuevamente tomo mi mandril y vamos a hacer el del número 7 es el que vamos a utilizar presiono con mi dedo y luego muy firmemente giro hacia atrás por atrás y por abajo para hacer ese enredo y lo hacia arriba de mi círculo y hacia el centro a ver vamos a acomodar estos dos vamos a lograr esto ven que quedó esa separación que queríamos y caben perfectamente entonces yo por eso le doy dos vueltas para que quepan muy bien podría darle nada más esa vuelta y empezar con otro pétalo pero que pasaría que de donde empieza el pétalo se vería mucho a la izquierda y se empalmaría con el anterior entonces por eso le doy estas dos vueltas y luego hacia arriba amigas les repito este collar lo vamos a hacer en partes porque es larguísimo y no quiero que se pierdan nada nada ni un detalle de este collar porque es precioso a mucha gente le ha gustado a las personas que se los he mostrado les ha gustado mucha gente entonces pues yo quisiera que ustedes también aprendieran a hacer cosas así de lindas me gusta mucho compartírselos y pues les soy sincera o sea no quiero editar nada y detalladamente írselos mostrando entonces así logré tener cinco quiero cinco pétalos entonces bueno aquí vamos a hacer un enredo más el primer collar que les mostré al inicio del video pues yo lo decoré con cristal el contorno con cristal así transparente y luego lo fui rellenando pues con otros cristales pero en esta ocasión quiero utilizar un cristal en gota me gusta hacerlo así entonces es nada más como que para que ustedes se den una idea en varios colores como se podría ver o sea que vean opciones ok entonces ya nada más vamos a ir moldeando nuestros cinco pétalos que queden uniformes y en esta parte del centro yo voy a situar mi pinza de punta plana pero no exactamente en el centro sino como que del centro para abajo o del centro para arriba ya ustedes van a ir viendo donde quieren ustedes hacer ese quiebre yo les sugiero que sea así de esta manera del centro para abajo y hacen este movimiento así lo que quiero lograr es esto porque esta es la forma que tiene esta flor o sea puede haber de muchas pero bueno esta es la forma redondeada y suave que yo quiero que tenga y eso voy a ir haciendo con uno y otro de esta manera tranquilamente recuerden que realizar bisutería es un arte es una alegría entonces tienen que hacerlo muy muy detalladamente ok entonces vamos a lograr esto este alambre que tenemos abajo aún no lo vamos a cortar vamos a dejarlo así un momentito ok y esto es lo que queremos lograr como estos vamos a hacer tres solo que ahora vamos a utilizar este alambre del calibre número 26 las otras dos flores que hagamos las tenemos que hacer más chicas recuerden que son más chicas yo voy a estar tomando este cristal las medidas amigas bueno pues ya cada quien sabe que medidas le da a lo mejor le gusta más chiquito o más grande voy a hacer un maxi collar no sé cada quien sabe o el cristal que le quiere poner entonces bueno aquí en la puntita que me quedó del sobrante para que no me vaya a raspar así o algo mientras yo esté trabajando bueno voy a hacer una especie de engarza y luego la voy a presionar y ya queda redondeada y ya no va a lastimar ok yo tengo la puntita de mi alambre del calibre número 26 y la voy a enredar aquí así de esta manera la punta más chiquita es la que estoy enredando le voy a dar vueltas así una y otra vez así vamos girando y luego ya con la pinza de corte bueno pues podemos realizar un corte y con la punta plana con la pinza de punta plana perfeccionar ese piquito que no vaya a quedar no va a lastimar la piel o algo ok entonces muy al ras la vamos a cortar y perfeccionamos así de esta manera ok logramos tener esto que vamos a pasar por ejemplo si lo estamos viendo de frente a nuestro lado izquierdo nuestro pétalo y ahí vamos a empezar a trabajar ahora con este cristal que es un cristal muy chiquito el número bueno pues ya depende de cada quien el número que quiera utilizar entonces vamos a ir poniendo de uno en uno de esta manera este alambre del calibre número 26 si me permiten la sugerencia recomendárselos porque es muy flexible es como pareciera como un hilo normal y pues muy moldeable queda muy bonito se puede bordar muy bonito las piezas ok entonces como vieron lo puse y luego lo metí por el centro del pétalo hacia arriba y vi una enreda vamos a poner otro para que lo puedan observar bien así de esta manera pero siempre tratando de pasarlo hacia abajo o sea que nos quede dentro de nuestro pétalo y pasamos el alambre hacia atrás también amigas lo que les puedo comentar es que en este tipo de flor con mis dedos trato de que las piedras queden hacia el frente es decir hacia mi que no se vayan como que muy al centro y para atrás no que todo vaya quedando hacia mi que se note ese borde y que por la parte de atrás quede si podemos que quede como plano o o lo más plano posible recuerden que estos son trabajos artesanales entonces pues nada va a quedar perfecto pero si va a quedar pues lo más detallado que uno quiera entonces bueno pues este es el procedimiento una y otra vez en mi caso yo voy a querer poner en esta flor cuatro cristales pues vamos midiendo más o menos en el momento que ustedes hagan el quiebre ustedes se pueden dar cuenta que tamaño de cristal quieren utilizar a lo mejor que quepan no se pueden utilizar dos muy grandes y el del centro muy chiquito por si quieren que queden tres o cuatro del mismo tamaño y ahí ustedes lo pueden ir midiendo ok entonces vamos a hacer el siguiente les quise hacer este procedimiento así o sea todo todo detallado para que pues puedan ver como se hace realmente nada de que lo edita uno y ya listo y pues no no es cierto o sea no hay magia en esto hay edición pero en este caso la bisutería pues si yo si quiero que pues que quede muy muy bien explicado ok entonces aquí nada más me paso al siguiente pétalo y voy a dar una vuelta así de esta manera se fijan que esos dos pétalos pues ya quedaron unidos por un mismo alambre aquí está la unión entonces vamos a tratar de moverlos y ya no se van a mover ok entonces eso vamos a ir haciendo por todo todo el contorno así recuerden cuando terminamos este hacemos el mismo procedimiento que les mostré ahorita anteriormente de enredar los dos pétalos de unirlos amarrarlos aquí fue donde iniciamos entonces pues ya nos va a quedar así de esta manera nuestra primera parte y ahora si amigas aquí viene el trabajo de poner los cristales en el primer collar bueno pues había otra piedra de otro color utilice piedras rosas de diferentes colores utilice cristal rondel en algunos utilice cristal swarovski pero en este caso pues voy a utilizar cristal en gota esa es la forma que le quiero dar en esta ocasión voy a utilizar gotita y bueno pues aquí primero puse la parte más grande y luego la más chiquita porque pues quiero que se vea como una flor que simule eso los pétalos entonces es la forma que tiene aquí ahora lo que voy a hacer es tomar mi alambre y luego lo voy a pasar por el centro y voy a realizar ahí algunos enredos para que ese cristal pues ya quede fijo amigas déjenme en comentarios que les pareció este collar si les gustó o si están emocionadas como yo yo si estoy bien emocionada cuando lo hice me gustó mucho y luego pues me está gustando mucho hacerles estos videos entonces yo quisiera pedirles que de la manera en que ustedes me correspondieran o me dijeran si les gustó pues sea suscribiéndose a mi canal si es de las primeras veces que tú me ves o si no estás suscrita o suscrito bueno pues que lo hagas eso me ayudaría muchísimo no sabes cuánto y aparte pues que me dejes tu comentario y si te suscribes pues que actives la campanita de notificaciones quiero decirles que a veces YouTube avisa cuando yo subo video a veces no entonces si vamos a estar así y que cuando le dé la gana pues mejor tú ven y revisa todas las semanas y ya tengo nuevos videos entonces para que me sigas que estés pendiente porque pues estaría padre que todos los que están suscritos pues vean mis videos a mí me gustaría mucho eso sería como corresponderme o sea yo sé que muchos mensajes me dan las gracias y todo pero pues me gusta también mucho leerlos y no sé si te gustó igual mucho mucho este este collar compártelo en tus grupos si estás en grupos por ejemplo como de Facebook o así compártelo porque este collar yo sé que les gustaría mucho como para fiestas se me hace muy padre me lo imagino en color negro en color marrón no sé me lo imagino mucho me encantó me encantó este ok entonces si te fijas aquí estoy poniendo mis mis cristales en forma de gotita y lo enredo por arriba lo enredo por el centro y luego pongo otro cristal y lo voy enredando así una y otra vez ahí por ejemplo pues ya queremos pasarnos para este lado ok ya logré llegar ahí con mi alambre puse otro cristal y vamos a bajar así de esta manera el alambre ok y vamos a ir enredando cada vez así en la abajo arriba o sea abajo en el contorno abajo en el contorno y vamos a poner ya el último ok entonces este como es desde el centro al contorno entonces acuérdense que la puntita aquí en este caso es primero y luego la parte más gruesa pues queda en el contorno y ahí vamos a meter el alambre y le damos vuelta aquí entonces una y otra vez con mucha paciencia o sea no le hace que tengamos que dar muchas vueltas y muchas me refiero a que quede bien o sea que no se vea tupido como muy muy si o sea muy muy lleno de alambre pero que quede firme o sea que se vea una cosa bien que se vea una cosa bonita y lo podemos ir llevando el alambre a donde queramos para caminar con el alambre caminar me refiero es de ir de un punto a otro no tenemos que ir de ese punto a otro si no es lo que queremos si es el estilo que le queremos dar bueno pues está bien pero si no podemos ir enredando pacientemente para que no se vea atravesado que no se vea el alambrazo por ahí ok en este caso como lo quiero llevar al centro pues me metí por otro de los cristales por el primero que había puesto y cada vez que vayamos a poner otra piedra pues hay que hacer un enredo o sea nada de que ah ya la puse y vamos a poner varias no 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 vamos a hacer un enredo y en este caso que vamos a poner el centro pues ahí si podemos poner varias porque eso se trata en esta ocasión por eso les digo cuando se trata eso pues adelante vean que les parece estas en el centro o tal vez estas de este color también tengo estas otras que son en acrílico esto es acrílico entonces vamos a medir hacia algunas uy se ve bien bonito ¿verdad? ok decidí ponerle estos colores que son cristal el acrílico como que no lo voy a utilizar a ver vamos a poner unas aquí quiero que sean muy chiquititas quiero que los osca así de esta manera ok entonces aquí voy midiendo donde quiero si vamos a poner estas dos primero y sacamos estas de aquí para que quede bien lleno que quede bonito detallado como les digo o sea no hay problema si tengo que pasar el alambre una y otra vez siempre y cuando pues que se vea bien ¿verdad? que sea bonito si me gustó como se ve esas ok entonces ahora vamos a pasar nuevamente el alambre para arriba y vamos a insertar la puntita en el orificio de los cristales aquí yo estoy intercalando los colores tengo en tono beige y en tono rosa este es un rosa fucha muy hermoso no sé aquí por qué no se aprecia así totalmente ok entonces este me sobró vamos a enredar este por aquí es lo que me gusta del alambrismo amigas que uno puede ir moldeando como quiera su pieza trabajándola tan bonito como uno quiera y me ha encantado realmente no hacer esa separación de que ya estoy a nivel alambrismo o apenas estoy en bisutería no 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 una vez les dije en un video que no se abrumen con todo esto muchas dicen que le tienen miedo al alambrismo si me permiten el consejo no le tengan miedo a esto es algo relajante super relajante si te das el tiempo y recuerden que no hay una clase que se llame no se como cristalismo ah ya estoy en cristalismo ah ya estoy en cordones ah ya estoy en brochecitos por qué hacer esa separación de ya estoy en alambrismo no lo veo si al fin y al cabo pues es bisutería también entonces pues esas palabras nada más son de aliento amigas acuérdense que a mi me gusta mucho animarlas y animarlas a que hagan las cosas a que sean positivas y bueno pues si esto les sirve como muchas me lo han dicho que han convertido este arte en una fuente de ingresos pues que bueno para mi así lo es así que por eso se los comparto a ustedes con tanta alegría ok amigas entonces pues aquí ya nada más voy llenando así llenando de esta manera voy llenando todos los huecos que yo vea que me guste quiero que me guste y por ejemplo para cerrar ya ese alambre o sea ya para terminarlo pues nada más le voy dando unas vueltas en algún punto que yo quiera corto al ras muy muy pegadito y perfecciono con la pinza de punta plana y listo esa sería la terminación ok en este caso pues quiero que se vea así como que más llenito de esa manera que tenga un relieve por ahí y ahí me gustó entonces bueno pues ya nada más es cuestión de pasar el alambre nuevamente ay que bonito se está viendo me encanta esta flor vean nada más que chulada que hermosura y bueno en esta parte es donde di esos enredos al alambre utilice mis pinzas de corte al ras o sea lo más pegadito que se pueda y con las de punta plana perfeccione para que no vaya a dañar si es necesario con las de punta redonda es como una especie de engarce o espiral y lo metes así como que para arribita que se esconda y bueno ahora tenemos el alambre que nos había quedado se acuerdan ahora es tiempo de hacer unas hojitas vamos a hacer así de esta manera vamos a ir perfeccionando con nuestra pinza de silicón entonces a partir de ahí o sea no no de donde quedó el alambre enredado no a partir de donde termina nuestro pétalo o donde sea visible pues desde ahí vamos a medir porque vamos a medir pues porque queremos que la otra hoja nos quede de la misma manera que nos quede de manera espejo si fuera nada más una bueno adelante que la haces del tamaño que tú quieras o sea que te guste pero si no bueno pues si puedes tomar una medidita así como que más o menos tampoco va a ser algo muy muy preciso entonces yo tomo así mi pinza y voy a hacer un quiebre así de esta manera ok vamos a ir dándole la forma más o menos de una hoja esto es lo que yo estoy logrando aquí así son más o menos amigas recuerden que es naturaleza es una hoja puede tener una forma caprichosa si lo queremos ok entonces la veo me gusta si si me gusta presiono con mis dos dedos y fuertemente tomo el alambre y voy a ir enredándolo en el postecito o en la base así de esta manera una y otra vez las vueltas que ustedes quieran ok así es como luce así es como se ve vean y ese nudo pues quedó más o menos en el contorno de nuestra florecita ahora vamos a hacer otra pero en esta ocasión la quiero más pequeña si ustedes las quieren hacer del mismo tamaño si están practicando apenas o si no se quieren complicar bueno pues háganlas del mismo tamaño o como quieran amigas o sea esta nada más es una idea es como hacer un collar no es que sigan los pasos exactamente si se te hace complicado hacer este collar si te doy mi opinión así sincera sincera le doy de dificultad de elaboración si lo fuéramos a numerar yo creo que un nivel 9 un nivel 9 no no le doy el 10 amigas porque porque el alambre para mí en mi punto de vista lastima las yemas de los dedos o sea si lastima si es peligrosillo si te pica si te raspa o sea es por eso nada más pero si lo haces con cuidado así como que muy dedicadita y todo bueno igual te va a lastimar igual porque muchas veces te dan ganas de que con las uñas mover algo o hacer algo y eso va lastimando si 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 pero nada más o sea no es que sea tan difícil ok entonces así como pudiste ver que hice esas dos hojas ahora vamos a hacer las del lado contrario o sea el lado espejo entonces aquí me voy a agarrar como que de la basecita o del contorno de uno de los pétalos de un ladito y voy a ir haciendo estos enredos así mira ahí es donde digo o sea que probablemente te puedas lastimar un dedo o algo terca o sea por no querer usar las pinzas por estar emocionada haciéndolo rápido pues puede que que te dañes un poquito la piel pero más de eso o sea no pasa o sea ok entonces una vez que estoy ahí ya voy a hacer lo mismo que hice ahorita voy a tomar la misma medida para la hoja y la vamos a usar también estas hojas que estoy haciendo ya de este otro lado probablemente queden un poquito flojas un poquito sueltitas no se asusten o sea no pasa nada ahorita que esté ya la otra va a quedar un poquito más firme no totalmente firme como las otras porque bueno fue un añadido que realizamos por ahí pero eso no quiere decir que vayan a quedar así bailando en el collar no absolutamente no aquí vamos a tomar la misma medida que hicimos para la otra absolutamente no les decía porque bueno pues porque cuando vayamos a montar todas estas cosas todos los accesorios que hayamos hecho lo vamos a hacer en una base del calibre número 18 vamos a utilizar alambre para unir esa base del collar la base del collar con las hojas que hayamos hecho entonces queda unido la florecita y quedan unidas las hojas y luego aparte ya cuando tengamos todo eso vamos a poner piedras o sea piedras por todos lados como para ir dándole esa forma de babero así se le llama forma como de babero entonces todo eso va a quedar unido y va a quedar muy muy firme vean trate de hacer las hojas pues más o menos iguales entonces aquí ya terminamos de utilizar el alambre del calibre número 20 y vamos a hacer un corte ya no lo vamos a usar más por el momento y ya quedaron listas nuestras hojitas nuestras cuatro hojas ok vamos a cortar así al ras todo que quede así bonito y perfeccionamos ven que bonita se ve entonces si quedaron así como que del mismo tamaño las hojitas me gusta me gusta como se ven entonces ahora estoy tomando nuevamente el alambre del calibre número 26 vieron la marca a mi me gusta mucho esa marca de alambre he utilizado de otras es más amigas he utilizado alambres que ni marca tienen o sea nada más los venden así el carretito y digo bueno sí démelo aquí en Ciudad Juárez pero no no me ha durado ese alambre entonces este sí lo saco aquí en mi canal porque pues tengo la confianza de que mis trabajos van a quedar bonitos que no se va a descarapelar feo el alambre o desprintarse muy pronto no sé este es el que me ha gustado a mí ok aquí con el alambre estuve haciendo enredándolo poniéndolo preparándolo para trabajar entonces ahora voy a utilizar cristal en tono verde tengo este ok entonces la puntita del alambre pues ya saben la introducimos en el orificio de nuestro cristal y vamos a ir poniendo una a una en este caso como empezamos en la hojita y ahí pues tiene esa especie triangular pues nada más queremos poner una que se vea detalladita que se vea bonita ok entonces aquí voy dando vueltas o enredos en el contorno de mi hoja y preparo la puntita del alambre para volver a ponerle otros cristales y aquí pues ya ustedes van midiendo si son dos o tres cada vez dependiendo del tamaño de su hoja también y así de esta manera bueno a mi se me hace que aquí se vean bonitos estos tres porque si fueran dos tendría que cerrar mucho la hoja y pues no prefiero abrirla un poquito más que cerrarla que sea gordita que sea bonita ok entonces lo aseguro muy bien jalo mi alambre y empiezo a enredar en el contorno y me voy yendo hacia arriba con enredos cada vez que quiera posicionar el alambre para que quepa y vean una vez que termino ya de hacer todo así es como va que les está pareciendo vamos a hacer las otras dos hojitas y que les parece si continuamos en un próximo video no se te olvide suscribirte para que veas la terminación de este lindo collar para que veas